Ven, Señor, y no tardes más. Ilumina lo que esconden las tinieblas y manifiéstate a todas las naciones. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 15 de diciembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, por favor, escribe sus nombres en los comentarios. Y si tú te unes a rezar por todos los enfermos del mundo mundial, en especial por los de esta parroquia digital, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo que Dios plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, diciendo, sólo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 84, vamos a cantar jubilosos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lleven al Salvador. Escuchen las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos dejen cielos caer su rocío y que las nubes llevan al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia y la justicia vino del cielo. Todos dejen cielos caer su rocío y que las nubes llevan al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al Salvador. Aleluya, aleluya. Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Y fíjate, nuestro Señor no dice directamente, sí, yo lo soy, yo soy hijo de Dios, yo soy su enviado, a mí me están esperando. Sino que nuestro Señor les muestra sus obras y les dice, cuéntenle a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Qué bonito, hermano y hermana, nuestro Señor responde con sus obras. Ojalá tú y yo respondamos también con las obras que hacemos. Ojalá tú y yo no tengamos que defendernos verbalmente, sino que digamos, mira, estas son mis obras. Qué triste que una esposa de familia tenga que preguntarle al esposo, ¿me quieres? Qué triste que unos hijos le pregunten a sus padres, ¿acaso me quieres? Qué triste es que tengamos que preguntarle a alguien, oye, ¿soy importante para ti? ¿Y por qué digo que es triste? Porque si te preguntan, porque si se hace la pregunta, significa que todos tus esfuerzos, que todo lo que haces no está bien encaminado, al menos no de la forma correcta, porque todo lo que haces es contrario a lo que dices. Hermano y hermana, si queremos ser personas de una sola pieza, debemos de hacer, actuar lo que decimos. Debemos de expresar con afecto, con amor, aquello que pensamos. Imagínate, qué triste sería que tú te la pases trabajando por tu familia, haciendo lo mejor por tus seres queridos, pero haces lo que tú piensas que es correcto, mas sin embargo ellos se preguntan, ¿acaso mi papá me quiere? Acaso mi mamá me estima? ¿Qué significa esto? Pues que algo estás haciendo mal y que estás cambiando de estrategia. Déjame contarte el siguiente testimonio familiar. Hace ya algún tiempo recibí una carta hermosa, casi cinco páginas, de una familia que viven en Cali, Colombia. Ellos me decían, padre, queremos dar el siguiente testimonio y más o menos, palabras más, palabras menos. Esto es lo que decían. Me escribió el esposo y la esposa y dijeron, hemos cambiado totalmente de vida, padre. Nos hemos dado cuenta que todos los esfuerzos que hacíamos estaban bien, pero no contribuían a que nuestra familia estuviera mejor. Ellos decían, lamentablemente, en nuestra familia había de todo, teníamos tranquilidad económica, no nos faltaba nada, nos íbamos al cine, nos íbamos de paseo, incluso de vez en cuando comíamos o cenábamos fuera y eso implicaba que teníamos que trabajar mucho y llegábamos muy noche y salíamos muy temprano, pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta que había mucho malestar con nuestros hijos y también había malestar con mi esposo, con mi esposa, porque todos coincidían que no teníamos el suficiente tiempo para atendernos a nosotros mismos, porque siempre andábamos corriendo de aquí para allá y nunca había tiempo de abrazarnos, de besarnos, de platicar cómo estábamos, de preguntarnos cosas importantes, porque todo el tiempo estábamos simplemente muy ocupados y no teníamos tiempo para detenernos y pensar qué estaba pasando. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no necesitábamos trabajar tanto, sino estar juntos más tiempo, que no necesitábamos el carro último modelo, sino trabajar unidos por nuestra familia. Así es que decidimos cambiar, decidimos bajarle al ritmo, no salir tan temprano de casa, desayunar juntos, llegar temprano del trabajo y hacer equipo, ponernos a jugar, por ejemplo, el fútbol o algunos juegos de mesa. Incluso decidimos rezar la novena al Señor de la misericordia. Y todo eso fue haciendo que nuestra familia como que recuperara la vida, el amor y la paz. Hermano y hermana, este es el testimonio que ellos me dieron. Fíjate qué bonito. Ojalá y tú también puedas pensar, ¿acaso todos los esfuerzos que estoy haciendo han valido la pena? ¿Han dado un resultado positivo? ¿Acaso mis familiares y amigos y personas cercanas a mí alcanzan a darse cuenta todo lo que hago por ellos? ¿Acaso ellos pueden sentir mi amor? ¿Acaso pueden sentir mi apoyo? Examina tu corazón. Si ellos están tranquilos contigo, significa que todo está bien. Pero si te exigen un poquito más, significa que tienes que cambiar tu estrategia, como esta familia que sí pudo cambiar su estrategia. Ánimo hermano y hermana, te invito a que vivas en continua conversión. Te invito a que te examines. Y recuerda, si tienes que afirmar con palabras lo que intentas hacer con obras, algo tienes que cambiar. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo, grandototote. Y les recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Dios es fantástica y vale la pena ser vivida. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!